El que nos va a regalar el Calavera, listo Steven, listo Steven, mano derecha en el gallo, mano izquierda en el pretendo y por destra, salida el Calavera, arriba, arriba, castigando, salida en el caso de todo, sigue castigando, con pretensio, justo con el discípulo, ahí está llegando la mujer.